y si la pelea entera la podéis ver en Dazón pero desde aquí si la pongo no la puedo capturar la única pelea que había perdido era la última no penúltima la penúltima el Errol Spence que es otro mega animal incluso aquí podemos ir haciendo saltos yo creo sabes para si yo cuando me digas lo pausamos o tú mismo así le das a la flecha pasa no ese sí esto me lo voy a poner yo en algún sitio en el en el otro vídeo creo en el detrás de las escenas sí que se ve lo que hago un poco así con la mano sabe porque se ve desde ahí intenta ponerlo se ve desde 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 otra óptica este este a ver al final resultado yo creo que aquí aquí es el otro que estaba ahí bueno dice que cree que yo estaba ganando la pelea eligen dice que estamos en el último round necesita un knockout para ganar porque porque sándor está ganando algo así más o menos de mi jane no sabía ni decir mi nombre pero lo aprendió lo dice ahora tres veces de sándor 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 dice que estás ganando sí 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 y ahora se ven el resultado en estas imágenes son de calidad no increíble tocadita y por abajo tocadita y fuera ufff ufff le baila la cara aquí se escucha mi padre en este momento el supervisor siempre tiene que subir el primero vale siempre es obligatorio y después de toda la pelea me dice mi padre no se escucha en la pelea lo que digo al acabar y digo yo no he escuchado nada tío dice pues menos mal la leaste muy gorda y se me puse a insultar hijo de puta no sé qué para insultarte a ti o sea aquí en la esquina si le das ahora al play subes el volumen te escucha bien sándor bien hijo de puta eres un hijo de puta así sabes tu padre llamándote hijo de puta te lo juro y cuando lo escuché tío casi casi lloraba yo de de alegría sabe porque 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 sé que lo dice con orgullo sabe hijo de puta lo has hecho cabrón sabes hasta que ronda es este momento aquí aquí en este intercambio pero esto esto que ronda es asalto 10 este es el último asalto los 10 últimos segundos o sea pueblo entero vamos a lo pongo al máximo gente os voy a dejar medio sordo pero vamos a ver si escuchamos al padre de sándor que un padre llame hijo de puta a su hijo con orgullo con orgullo con orgullo tío con orgullo tío me pone contento me pone los ojos llorosos tío te lo juro y aquí es donde se viene lo del resultado es increíble ese momento y luego los tres saltando y aquí ves aquí aquí digo yo bajo aquí bajo la mano nos acaban de joder ya estabas rayado eh yo estaba mirando y el cabrón juega conmigo con mis ilusiones con mi futuro ¿sabes? Dios Rafa se tira al suelo hay otro vídeo hay otro vídeo por aquí este lo quiero ver lo quiero ver como dedicación especial tío para que veas ponlo en youtube pon en youtube sándor martín versún mikey garcía te digo yo cuál es este vídeo para mí es relativamente especial baja a ver hostia te ojo subo un momento subo un momento este es de la red no baja esto es full five no sé si sería este de box talk match room resumen de highlights baja 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 yo creo que es ese que te he señalado con la red a ver si es verdad que puede ser ese sube a ver si es el es que el de la red creo que es pon aleman boxing o algo así tiene que salir lo graba el segundo gimnasio te voy a decir lo que hicieron porque vas a flipar quizás está en su instagram ehhh dale aquí a ver a ver si es este y dale al final el resultado al final a ver si se ve desde la graba resultado aquí se ve como Rafa se arrodilla al suelo quiero ver a Rafa arrodillándose también si donde están tío aquí está tu padre ah pero Rafa Rafa está fuera de la esquina grabando el supervisor no sé si lo celebra podemos ver si lo celebra el supervisor espera vamos a ver la cara del hijo de la gran puta es que osea escúchame osea tiene cara de todo menos de buena persona menos de buena persona tío menos de buena persona que ganas de ver la cara del supervisor mira Rafa se ve como se tira a la esquina mira ni sonríe un poco eh mira Rafa al suelo tío wow locura todo el mundo saltando la locura la locura el pavo ni sonríe un poco a ver tu padre es que que estaba mirando al otro mira Rafa mira este momento de tu padre es increíble esto lo tenéis que esto lo tenéis que hacer gif al whatsapp hay que marcarlo esto tenéis que hacer un hay que marcarlo mirale 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 que felicidad y esto es un padre orgulloso de su hijo tío esa es tío esa es tío tu padre es increíble esta es la foto eh esta es la foto esta es la foto lo tenéis que hacer de whatsapp y después cuando alguien te diga oye cenamos una hamburguesa siiii jajaja lo tenéis ahí para todo esa es buena eh esa es buena probablemente de los momentos más felices tanto de tu vida como de la vida de toda tu familia y de la suya también joder eh tengo que conseguirlo tío porque porque es muy bonito ese es el italiano con el que fuimos a comer correcto correcto mi manejador manejador promotor tu padre con el palillo en la boca aún es increíble tío tu padre no tu padre tú tu padre